Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Esto lo lo ha dado al traductor Gata, atención por la chatilla de hueco Su madre cae en hueco ayer Verde el control Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Son muy difícil de andarlos No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Esto es un honor Traductor data Atención por la cantidad de hueco Su madre cae en hueco ayer Verde el control Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba 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 Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la solidad Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Cae tú, caigo yo, cae él Esto es terrible, chico Esto lo lo da el traductor Data, atención por la cantidad de hueco Su madre cae en hueco ayer Verde el control Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo 이야기aba No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y de los Caminos de la Vida No encuentro la solidad Cae tú, caigo yo, cae él, esto es terrible chico